Felipe Rocha y Antonio Ibarra, recuérdense también de este lado. Ahí creamos el bajo, ingeniero, ponemos un favorcito. ¡Oís pulido! ¡Olan a nadie en los que ni han matado a nadie en su nido! ¡Y qué iba a imaginar que no matara un amigo! ¡Mándeme! ¡Hay que ir asegurando por allá las puertas de aquel lado de los corrales! ¡Aquí regresaba la fiesta, se celebraba una boda! ¡Olan a nadie en los que ni han matado a nadie en su nido! ¡Olan a nadie en los que mi hijo respeta más a mi esposa! Y yo se invito a un grito que se halla en el rancho entero Se agarraron la balanza o se dieron a quemarropa Y yo se invito a un grito que se halla en el rancho entero Se invito a un grito que se halla en el rancho entero Se van a levantar el palmadero, mi viejo Y para toda la raza de palmiñas La raza de bordo blanco Y para todas las amigas bocaderas de esta noche Así se baila el sol Y yo se invito a un grito que se halla en el rancho entero Y yo se invito a un grito que se halla en el rancho entero Solo así novenador, mi primo, no se me arranca ya Eso es lo que se ha comenzado, muchachos Se vinieron Se vinieron a Chepul esta noche Para la raza Jalimpea, la raza Guapatea Así me lo Y eso es lo que me lleva La bienvenida musical para toda la gente bonita Que nos siga acompañando En este gran Jalimpeo Baile Una invitación para ustedes Para que se vengan a zapatear con nosotros Y a poquito a poquito los vamos invitando a todos Esto se va a poner de lo mejor, mis amigos En la música de la gran diferencia entre ustedes Y así lo baila y así lo goza Una racita guajanera Y un chabón para toda la gente que está por ahí en Mediana Americana Que los saluda a través de las transmisiones en vivo en esta noche Un saludito para ustedes, mi compa ¡Súbase! ¡Fue! 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 ¡Eso! Yo tengo la raza y novenadora, mi primo, esa noche Que no te llegan más, hombre ¡Abiéndose y diga que lo empujaron! Como dice mi compoteñete, hombre ¿A que sí? ¡Súbase! Zapatene, muchachas Zapatene, como ustedes saben Y esta dedicada Para las muchachas que han bailado con todo cariño y respeto Se llama muchacha bonito Hay una mujer bonita Se dice que vive por estos barrios Se dice que tiene dueño Pero que no es desagrado Y yo que me estoy muriendo por tenerla aquí a mi lado Voy a buscar el rico acortito El malonito que tengo A ver si cuando yo pase Me voy a perder un rato A ver si nos entendemos Y luego, luego casarnos Y aquí no hay algo bonito Dice Que no va a tomar más Yo tengo pretendiendo Mi vida no me preocupe Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir poniendo Dile que se impone Se impone, viejón No sales a la puerta Chiquita bonita Ponte y suspiro Yo te voy a seguir buscando Hasta que caiga solita Verás que no te arrepientes De mis amores Bonitas Bonitas Se lo va a tomar más Porque estando pretendiendo Mi vida no me preocupe Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir poniendo Y luego Hasta la próxima Bienvenido Teniente Muchas gracias Un placer Un placer Estar con ustedes Bienvenido 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 Se la cantamos Se llama Robarte un beso Dice compadre Ahí te va chiquitito Ahí te va chiquitito Se van a bailar Mi primo Los gente que se llena en pareja En esa noche La invitamos Para que se vea Otro pizza Con su ladito Con su novio Con su esposo Vamos a bailar Muchachos Un beso La quiero cantar Y darte mi amor Dice Dice Quédate un beso Para Ya Ya no puedo más Te estoy Te estoy Te loco Por tu amor Y darte un beso Ya no puedo más Y ahora Ya no puedo más Te estoy Te estoy Por tu amor Te estoy Te estoy Te cents Te doy Te estoy Te estoy Te estoy Te Te estoy Te estoy Te utilise Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres no la lo dijeron Mi amor dijeron Cuando se olvida Hasta el día en que estoy casado Y nunca te dije a mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? ¿Y cómo dice? Tu me vienes a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso lo que querías? Tu me llevas este amor al rinquero Y amor al rinquero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hay que ser cuando Dios diría Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo Pero no puedo No vivas esta mía En los temas románticos En el repertorio se lo entregamos Se van con todos Con todos los dedos conmigo Dicen Te gusta ir con unos y con otros Pasa de mí Te olvidas de mí Y la andas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son dos bebés bocetadas Si los miro yo me gritan que no Y andas por ahí Y andas por ahí Con todos menos conmigo Dicen Te gusta reír delante de mí Sigues en tus papeles Sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que borrarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Corazón Esa es la gran diferencia Solo seis Tus ojos son dos bebés bocetadas Si los miro yo me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Besa Me gusta ir con unos y con otros Papeles Sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que borrarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo No te preocupes por mí Yo solo quiero que seas feliz Y que encuentres sin Lo que no encontraste en mí De vez por mí De vez soy un buen perdedor Quizás yo busque otro amor Quizás sea lo mejor Porque no quiero Tenderte en mi casa Y ya no me voy Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Porque no quiero Y hoy día mi casa Es el mal ayer Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder Corazón Corazón La palabra Jaime Yáñez Y Rufino Yáñez Compa de Dios Júdame a seco primo Y prefiero perderte Mi amor Se va a llegar toda esa noche La gente que se la sabe Por eso prefiero perder Por eso prefiero perder De vez por mí De vez por mí De veras soy un buen perdedor Quizás yo busque otro amor Quizás yo busque otro amor Quizás sea lo mejor Porque no quiero que estés en mis brazos soñando con él Por eso prefiero perder, por eso prefiero perder Porque no quiero que el día comenta esté para ayer Por eso prefiero perder, por eso prefiero perder Ahí quedó mis amigos, los hemos rechazado Hay un río de menudo, vamos a ver para ustedes Y suelta el inicio Y ese va a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabor! 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 ¡Báilelo,áilelo,áilelo! Para toda la gente que le gusta el Meneguapamo, con sabor ¡Abiéndose la pizza viejo! ¡Sale, sale, sale! La raza del paso de Guadalupe 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 y bailelo, 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 frío si a la racita verano le seguimos enviando guapagos allá ¡Chapa! guapagos allá para toda la gente esa por ahí bien prendida ¿Dónde iría a parar? con mi pobre vida con esta tristeza que siempre me mira para toda la raza de palmillas allá ¿Qué es lo que me pasa? cuando aborracho ese sentimiento que me hace llorar todas esas cosas que vivir contigo esas son las noches que no he de olvidar ¿Y cómo dice? porque quiso Dios que te amaran tanto porque quise yo echarte al olvido porque no quisiste seguir más contigo ¿Y dónde es el ritmo de los borrachos? ¿Y dónde está el ritmo de los borrachos? ¿Y dónde está el ritmo de los borrachos? que te amaran tanto porque quise yo porque quise yo y dónde está el ritmo de los borrachos? ¿Y dónde está el ritmo de los borrachos? déjame su número y le marco explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor y bórrame tu número de mi iPhone no quiero estarte marcando tú bien sabes cómo estoy solo deja que tus amigas me digan que esta es tu vida y espero que él te quiera mucho mucho más que yo si no vas porque no traigo señal mi amor para todos los que se acuerdan de su ex señoría encantados será la gran diferencia para ustedes oiga dice si quieres pásame su número y le marco para explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor y bórrame tu número de mi iPhone no quiero estarte marcando tú bien sabes cómo soy solo deja que tus amigas me digan que esta es tu vida espero que él te quiera mucho mucho más que yo como me gustan los ojos de San Moreno como a dormir se me rego sin quedar mal allí andremos por las calles de Chicoagua para pasearlo y darlo a tus todos todos que no te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrenciabas en tus deliciosos brazos mejor me vieron que me dieran de palazos antes de verte a nada mi otro querer ay corazón que no te acuerdas y aquellas felices tardes que me estrenciabas en tus deliciosos brazos me correpentieron me correpentieron que me dieran de palazos antes de y Dios no te acuerdas y de los temas del gran compositor Marco Antonio Solísa Luki aquí será cantado para usted que se llama cuando creí que había encontrado el amor cuando me enamoré de tal que dejas tan solo solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro dijiste que pronto ibas a regresar que jamás me ibas a olvidar y sigo esperando te estoy extrañando no puedo evitarlo pero estoy pensando que solo fue una fantasía fugaz soñé y nada más con ser feliz contigo ahora despierto y vuelvo a mi realidad tú no estar tú no estar y aquella dulce fantasía terminó y solo quedé ilusionado de que tú vuelvas a mi lado otra vez otra vez y ya lo enviamos para toda la gente que de 20 segundos velocidad y tercera otro costado de grabaciones para ustedes se llama el chacunazo eso rodé en la cintura salga a colmaderos con el candonazo Un dedo a cara a cara y se trae pistolas a pie de espinazo Por el que con el santo roteiro ya va a sentir muy feo y se le va a palazzo Por el que con el santo roteiro ya va a sentir muy feo y se le va a palazzo Haga lo que boñaló, la mejor bailazón, la que con el tronco consume A viejillo, canijo Que siempre carga pistolas y también machete, yo soy apretoso Y agredoso A viejillo, canijo Música de mi norte con el acordeón y con el bando seco Porque el rato va a palazzo y se lleva la pistola que sigue el taconazo Porque el rato va a palazzo y se lleva la pistola que sigue el taconazo Y órale compadito vamos a bailar esa noche De los temas instrumentales, el ritmo de porquita Se baila la vuelta y vuelta Que no se le caiga la chévere Que no se le caiga la morra, creo, abusado Así, pero Y para toda la raza de palmillas A la raza de Bordo Blanco La gente del Paso de Guadalupe Tumba de Macizo Y que no se pierda la tradición, mis amigos La música 100% norteña La polquita para ustedes Desde San Luis Potosí Hasta la ciudad de Chihuahua ¡Eso! ¡Vuelta y vuelta, compadre! ¡Qué guay! ¡Anda le doy mal! ¡No! ¡Y esto parece que andamos allá por el Totonín ¡Mi compa, Chuy! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludito, viejo! ¡Así era el Primo! ¡Así era el Primo! ¡Eso no parece que andamos allá por el Primo! ¡Anda le doy mal! ¡Anda le doy mal! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Bailamos, tío! ¡Muy bien! ¡Copa! ¡Ay, que va para toda la racita que le gusta bailar los temas tradicionales, los temas instrumentales para ustedes arriba de Polquita Norteña! ¡Se le enviamos un cariño! ¡Yé, denle! Y todo el mundo lo ha visto esta noche, se van a los rivales, se van a echar desmadres esta noche un ratito, hombre. ¡Vámonos bailando, primo! ¡Los invitamos a brincar y a bailar con nosotros! ¡Suéltala, compadre, dice! ¡Los invitamos a brincar y a bailar con nosotros! ¡Los invitamos a brincar y a bailar con nosotros! ¡Los invitamos a brincar y a bailar con nosotros! ¡Vamos a brincar y a bailar con nosotros! ¡Los invitamos a brincar! Y esta noche Para toda la raza trivalera Primón ¡Tú más eres! 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 ¡Tú más! 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 ¡Puérdito! ¡En esta noche la vamos a cantar con ustedes! ¡A ver si nos acordamos! ¡Por ahí se llama el tema de la energía norteña, mediados de febrero! ¡Dedicada para todas las muchachas bonitas que nos están acompañando a este lado! ¡Especialmente para las solteras, porque por ahí las apartadas vuelen a plomo! ¡Así que para no meternos en Honduras, mi primo! ¡Vamos, muchachos! ¡Dicen! ¡Entrale, compadre! ¡Entrale, compadre! Y el coño hay una noche ¿Eso? Porque en el arcalde ¿Dice? ¿Y dónde está el grito de las mujeres? Eso Y este es el talento de Palmiñas ¡Vámonos! ¡Dice! ¿Por qué me la regalas? No celebramos nada Toma Porque sí Porque sí Es especial Para poderte conseguir Es más ¿Qué te parece? Vamos a desvenernos Conmigo tranquila Quiero la suerte fuerte Que brindamos tu tranquilidad Y nuestro amor Que se dio gracias Por todo Por eso los detalles Por eso muchos besos Para que no se te olvide Que panear es lo primero Es un placer A diario demostrarte Que te quiero Para siempre esperarte A media luz de febrero ¿Por qué? Para demostrar amor Cualquier momento Es perfecto Es perfecto Así como hoy Y es la gran diferencia Primo Es el grito Vamos a desvenernos Conmigo tranquila Quiero la suerte fuerte Que brindamos con tranquilidad Por nuestro amor En serio En serio Gracias Por todo Por eso los detalles Por eso muchos besos Para que no se te olvide Que panear es lo primero Es un placer A diario demostrarte Que te quiero Para que no esperas A media luz de febrero Por eso los detalles Arranchamos con marito Arranchamos con marito Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y ahí ¡Vamos! 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 ¡Córenle, compadre! ¡Córenle! y para toda la racita bailando en esa noche y esa banda de Guafán los trinos y eso ¡Qué bueno! Y esa racita Bernadora, primo Salud Salud Sigue bailando Sigue gozando porque esto esto no se acaba estamos de fiesta por aquí en Farmilla Río Verde mis amigos seguimos adelante con más de la música y los temas de la gran diferencia para toda esa racita 100% guapanguera y bailadora de corazón ¡Abiérenseles otro mi compa! ¡Dice! Ahí se vienen los vaqueros y vaqueritas sabía que para para que complaciendo dice correndo por los caminos de Ramón en Santerá me encontré una morenita como una flor al cortar correndo por los caminos de Ramón en Santerá me encontré una morenita como una flor al cortar y como estaba viejo como estaba estaba tan requete linda que yo la puedo olvidar pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y para todas las lindas muchachitas de palmillas Aquí le cantamos con mucho cariño y respeto para ustedes ¡Cero! ¡Eso! Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Y ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Y ella me dice llorando, yo también le digo así ¡Vamos! Esta bata requetelita que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay qué mal voy a quedar Esta bata requetelita que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay qué mal voy a quedar Avanzamos o vamos y en esta noche seguimos adelante como va de los nevas Y ahora las canciones compadre agradeciendo por acá los muchachos Equipo técnico, staff Que nos hicieron un favor por acá de prestar sus instalaciones en esta noche Para estar con ustedes ¡Vamos y veanle más guapanguitos muchachos! Para ustedes con cariño le enviamos dice ¡Hola, gordo! ¡Póngase a hablar! ¡Dice! La forma así negro de ahí va vestidita de vaquerita Bota, chaleca, sombrero, su blusaco, no como olvidarlo Su pantalón apretado le dibujaba su cinturita Con su carita linda que me dejó muy enamorado Pues que hiciste una seña para decirle que me gustaba Yo le brindé a su salud para enamorarla, montarla un toro Al regresar de la monta la fui a buscar pero ya no estaba Solo quedó su imagen en mi memoria hasta el fin llamada Entonces a los rodeos me voy para ver si vuelve Buscando de pueblo en pueblo para saber si también me quiere Entonces a los rodeos irme leyendo vaqueritas Porque totalmente en recuerdo les quiero para ser bonita Bonitas, bonitas, todas allá Bonitas, le veamos el tema de vaqueros y vaqueritas compadre Mi copa Lunay para pegarse por ahí compadre